hola qué tal amigos amigas del libra les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial del mes de marzo 2023 tarot de amor en la cual le vamos a preguntar a los oráculos y al tarot hacer como un análisis pormenorizado virgo como si fuera un contador o contadora un deber y haber y deber vamos a ver con este con esta tirada tus objetivos en el amor lo que puedes ofrecer lo que te falta lo que no quieres ser una pareja lo que desees en una pareja si alguien está interesado en ti y destino amoroso con le norman así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene mi querido virgo y ahora traemos muchos angelitos vamos a ver qué viene para virgo mes de marzo 2023 energía para ti energía de tu persona de interés wow esta carta nunca había salido bien la carta del volcán nunca nunca había salido es la primera vez y bueno aquí te marca una hora 00 12 51 bien vemos la carta del volcán número uno es algo que está a punto de ebullición a punto de explotar a punto de hacer reducción vemos cómo se ve esa luna como en eclipse y vemos cómo se ven las nubes como oscuras y esta persona que sale como lumbre y está en posición de comenzar algo libra está en sus marcas listos fuera justamente vas a comenzar algo con muchísimas ganas con mucha pasión quizás algunos de mis de mis virgo un curso de capacitación algo nuevo que vas a aprender para y lo vas a hacer perfectamente bien y con estas ganas que tienes de comerte al mundo va a ver pues todo virgo todo se va a desarrollar bien y todo va a ir de manera espectacular también pudiera ser con esta energía del volcán que te enamorarás fuertemente o locamente de una persona que aparece en tu vida de repente así que hay que virgo esa energía tan tan fuerte dominarla y por lo menos tratar de sacar lo mejor de esta energía tiene cosas buenas y cosas malas sí porque vemos muchas cosas como oscuro y aunque esta energía quizás sea de venganza o de algo de que estás enojado por dentro también te va a ayudar a seguir adelante porque también es un gran impulso así que virgo sea positivo sea negativo para ti vas a salir adelante y vas a avanzar no te vengas de nadie mi querido virgo bien vamos con la energía de tu persona de interés balsámica menguante en fuego semillas contemporización bueno mi querido virgo tu persona de interés está como en una situación un poquito difícil de cuenta que se siente la última coca cola del desiento muy importante con mucho ego se siente muy guapo muy guapa se siente que tú le gustas virgo y que se siente que hay atracción entre ustedes dos pero se está comenzando a sentir como que muy importante quizás porque el virgo le dijo algo que le endulzó el oído y si no simplemente tu mirada desveló por ahí los sentimientos que tienes por esta persona así que se siente mucho esta persona que está contemporizando todo evolucionando de cierta manera pero pensando mucho en sí mismo o en sí misma así que virgo esta persona quizás te tienen contacto cero o está alejado o alejada o quizás te llame en las noches o quiera que haga las cosas como esta persona desea así que por límites de repente di que no para que le sacas un poquito de su contemporáneo bien vamos a ver con quién vas a lidiar virgo en este mes de marzo 2023 marzo marzo virgo la carta de la suerte repentina un portal 11 11 la carta de un horizonte distante algo que se ve muy lejano y la carta del alto honor en el fondo de la baraja una mujer privilegiada bueno el destino de virgo pronto va a cambiar sobre todo para aquellos de mis virgo que tienen los últimos años que no han tenido estabilidad económica y no han tenido pareja estable o no han tenido felicidad para ellos de mis virgo algo que parecía sumamente distante va a cambiar 180 grados viene la suerte se abre un portal importante y de repente eres una persona interesante y famosa y de repente tienes premios de repente tienes reconocimiento de repente todo surge para ti virgo por tu buena ser se te reconoce quizás algunos de mis virgo dirán pues es un poco tarde pero bueno por lo menos te llegó virgo así que veo a un virgo privilegiado bien vamos a comenzar con esta tirada de análisis amoroso qué viene para virgo qué viene para virgo en este mes de marzo en el amor virgo bien bien objetivo de vida más bien objetivo en el amor siempre repito objetivo de vida pero es objetivo en el amor bueno tu objetivo en el amor con este rey de copas eres una persona honesta buena virgo tranquila una persona que desea el bien no sólo para ti sino para los demás eres una buena persona y gracias a eso te tienen preparado virgo un buen amor un amor tranquilo un amor maduro sin precipitaciones quizás no como los amores que has vivido en el pasado que eran mucho más emocionantes este es un amor estable y maduro bien vamos a ver lo que puedes ofrecer lo que te hace falta lo que no quieres en una pareja lo que deseas en una pareja y si alguien está interesado o interesada en ti vamos a ponerle unos mensajitos del corazón mensajes del corazón el corazón bien vamos con el segundo tema lo que lo que puedes ofrecer mi querido virgo que seguramente es mucho y mira el rey de copas y la la reina de copas aquí estoy viendo claramente una pareja así que virgo no va a estar mucho tiempo solo sola bien alguien que estabas esperando y bueno con esta energía de lo que puedes ofrecer es mucho te digo mucho tienes que brindar eres una linda persona una buena persona tienes mucho encanto mucho saber hacer eres una persona que eres sociable que te gusta hablar relacionarte así que a virgo no le va a costar trabajo entrar en este amor porque es una persona que es muy similar a ti los ángeles dicen que que te ayuden tus amigos y los ángeles dice es el tiempo perfecto para conocer a alguien virgo que te llene bueno no se puede por abajo entonces lo ponemos por acá bien vamos con el siguiente la número 3 lo que te lo que te falta virgo lo que te falta con este paje de oros quizás es sacarle jugo a una relación mostrarte tal y cual cual eres sin máscaras mostrar también tus defectos tus virtudes y quizás hablar de un secreto que tienes tú solo virgo y que no has hablado con nadie más pero va a llegar el momento en el que lo hagas no esté a los primeros contactos virgo si no va a llegar el momento en el cual vas a hacer algún tipo de confesión importante que tiene que ver con tu infancia dice un requerido dice que no es suficiente no hay demasiada atracción o química y que es momento de pues alejarte de una conexión o dejar ir a una conexión amorosa los ángeles dicen que la gente te va a ayudar y también pudiera ser espejo y tu ayuda a las demás personas bien vamos con la pregunta número 4 lo que no quieres en una pareja la reina de espadas no quieres personas que se hagan pasar contigo como inteligentes influyentes es astutas y que realmente no lo son personas que te traicionan vemos esa espada tan gigante personas traicioneras mentirosas personas obsesivas o celosas personas ególatras ya no quieres ningún tipo de gente así y dice que vas a comenzar a tener sentimientos románticos por una persona y los ángeles dicen que aquí viene una persona que es única y que te va a gustar muchísimo bien vamos con la pregunta 5 lo que desea hacer una pareja la carta del loco lo que deseas de momento es comenzar un romance es estado mucho tiempo solo sola y no quieres pensar demasiado simplemente dejarte fluir en el amor y dice viene para ti un nuevo amor una persona tiene sentimientos románticos por ti y nos dice paz y resolución que es lo que estaban necesitando virgo bien vamos con la pregunta de si alguien es alguien está interesado en tiene este momento con la carta del ermitaño pareciera como que no aceptas el amor o quieres estar solo quieres estar sola sin embargo mi querido virgo hay personas que están interesadas en ti hay una persona que siente una gran atracción la carta del diablo son grandes pasiones las cuales quizás virgo de momento se niega a vivir y la carta del colgado wow que carne tan fuerte virgo el colgado y el ermitaño pareciera como que muchos de mis virgo se niegan a vivir esta clase de amor que básicamente es un amor muy pasional un amor que tiene que ver con la parte del encadenamiento las obsesiones y virgo se niega a vivir esa clase de amor pero me dicen que te vas a recuperar de un amor malo que viviste en el pasado y también recuperar la salud virgo si es que la habías perdido me dice viene por ahí alguien de lejos una persona que tienes por ahí oculta que no se lo comentas a nadie y que viene a generar un cambio en tu vida muy bonito es una carta muy bonita cambios positivos en tu vida la posibilidad de viaje contacto con alguien de signo de cáncer capricornio sagitario bien vamos con el destino amoroso destino amoroso para virgo destino amoroso para virgo la carta de la tumba la carta de las garzas la serpiente bueno virgo tiene que tener mucho cuidado y alejarse de dos personas que tienen que ver con tu pasado que van a regresar y que no son buenas influencias no le conoces perfectamente bien porque es un ex y la otra persona por ahí pues como que te está rondando y rondando y la serpiente y las máscaras claramente no es una persona de fiar el árbol el zorro el pozo de los deseos y la carta te van a llegar mensajes y llamadas telefónicas de una persona que quiere tener una relación amorosa de largo plazo contigo pareciera como que ya se conoce en virgo y es un deseo cumplido para ti el volver a estar junto con esta persona así que alguien te anuncia de su regreso y es bueno que logres escapar de estas energías de una persona obsesionada contigo y de una persona del pasado que no te conviene bien un crecimiento amoroso y que te va a traer felicidad bien el amor de tu vida viene para una mujer también pudiera ser para un hombre aquí estamos viendo claramente la pareja ideal la tirada perfecta virgo si logras escabuller te de ese pasado bien amigos y amigas de virgo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la próxima suscríbete 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 bye virgo